Saludos Si hay que irse hacia atrás, volver al mes de marzo y al momento en que todo se canceló de un día para otro, seguramente nadie habría apostado nada que se tendría un año tan bueno en Fórmula 1 como el que se ha tenido recientemente, algo que el mismísimo Jean Todd quiso reconocer en la ceremonia anual de entrega de premios. Bueno, y estas fueron las palabras del dirigente francés que son las siguientes. Siento que 2020 fue una gran temporada con mucha creatividad. ¿Quién podría haber adivinado hace un año que tendríamos tres grandes premios en Italia, varios consecutivos en el mismo circuito en Austria, en Silverstone o en trazados diferentes en Bahrein, así como un gran premio en Turquía? Bueno, y esto fue lo que dijo el veterano galo que tiene como edad 74 años. Todo esto le da mucho crédito a la Fórmula 1, sobre todo también quiero resaltar el papel que jugó Chase Carey y su liderazgo de la Fórmula 1 trabajando junto a la FIA. Bueno, una vez que se haya dicho dicho esto, Jean Todd reconoció que aún queda camino por recorrer. Pero lamentablemente esto no ha terminado. No es que la temporada se esté acabando y partamos de un papel en blanco porque todavía vamos a seguir así. El virus está ahí. Ha habido avances. Estamos esperando una vacuna. Eso será bueno para la población y bueno para el planeta. Bueno, por eso mismo, el presidente de la FIA también prefiere mantener la precaución respecto al nuevo calendario del año 2021. Pero estoy seguro de que durante los próximos días escucharemos muchos cambios potenciales en los diferentes calendarios, no solo en la Fórmula 1, sino en otros calendarios del deporte. Y para terminar, el mismísimo Todd hizo una apuesta sobre cuándo cree que se podría volver a una normalidad más parecida a la anterior. Si tuviera que comprometerme a volver a la normalidad, incluso aunque sienta que será una vida diferente después de la crisis de COVID-19, creo que podría ser la mitad del próximo año. Bueno, y con esto me despido. Adiós. Camifuera. Chao. Chao.